¡Oye! ¡Va Morales! ¡Y esta es tu cumbia! ¡El solido pecador! ¡Y tu muñequita maura! ¡Este es el verdadero sabor de la cumbia! Van a beber guarapenas de tu cabroso guarapó Para beber guarapenas de tu cabroso guarapó Guarapenas, guarapenas, van a beber tu cabroso guarapó Guarapenas, guarapenas, van a beber tu cabroso guarapó ¡Irfamos a Teiro y los Benjamis de la funería! ¿Dónde va? 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 ¿Para qué hacen los éxitos? Que finaliza publicidad de Sting Week Guarapera, Guarapera, Guarapera Guarapera, 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 Guarapera ¡Uy! ¡Y cómo la baila! ¡El famoso menaces! ¡Y todos los hipaposos del barrio! ¡Allá me unión! Para beber Guarapera De tu cabrón, Guarapera Para beber Guarapera De tu cabrón, Guarapera, Guarapera Van a beber tu cabrón, Guarapera Guarapera, Guarapera Van a beber tu cabrón, Guarapera ¡Y después que me lo den! Guarapera, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Guarapera, ¿dónde va? ¿Dónde va? Guarapera, ¿dónde va? Guarapera, ¿dónde va? Para el único El famoso Yoyo Y el famoso Nene En Manhattan ¡Yuyo! Jorge Peñarrieta El famoso sonido explosivo Y la empresa explosiva Este es el verdadero sabor de la cumbia Guarapera, Guarapera ¡Uuuu! 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 Esto fue un pasito Del sonido pecador ¡Allá es Marila! ¡Uuuu! Gracias por ver el video.